Las huellas que dejaron nuestros pasos En la arena nis Se han borrado al subir la marea El sol ha calcinado las veredas Donde andábamos Buscando un lugar donde estaríamos Escúchame Sé que aún podemos reponer las piezas Coser los girones del telón y volver De tanta gente expuesta Frío por venir A de venir de un sueño Cosido a sus planetas Escúchame Sé que aún podemos reponer las piezas Coser los girones del telón y volver Coser los girones del telón y volver A la vez Comprano Comprano Los girones del telón y volver Donde andas Hay niños rebuscando entre los restos de una fracción De un amanecer que se pierde entre los dedos el olvido Espero la mañana que me anima a salir A convertir la calma en tu voz para seguir aquí Escúchame, sé que aún podemos reponer las piezas Y ser los girones del tiempo y volveré Gracias por ver el video Muchas gracias, va por ustedes